Enhorabuena Tema del día El tema de los complejos tiene que ver Bueno, hay complejos psicológicos y físicos Es una aberración que nosotros como personas Que muchas personas creen poseer Por una cuestión física Por una cuestión emocional Entonces son cosas que creemos Que no están de acuerdo quizás A un modelo, un estereotipo A un encajar en algo Entonces eso tiene que ver con el tema de complejos Muchas veces va muy ligado Con el tema de la niñez Porque muchos complejos que también nos los han marcado En la niñez o en el colegio Y obviamente el tema de los complejos Que tienen que ver con cosas físicas Que yo no estoy de acuerdo con mi cuerpo, por ejemplo Entonces a eso hace referencia Todo lo que es el tema de complejos Miren, ¿qué les parece chicos? ¿Y cómo normalmente reacciona Una persona que es acomplejada Que tiene capaz Ese algo que no le gusta Ya sea en la parte psicológica En la parte física El tema de los complejos Las personas que tienen el complejo Son personas con un nivel de autoestima muy bajo Son personas inseguras Personas que muchas veces Dejan su vida social Porque no creen encajar en lo que se Algo que se ve mucho Por ejemplo con el tema de las redes sociales El hecho de que Un complejo puede ser el muy alto Un complejo puede ser el muy bajo El tener una nariz muy grande Entonces creemos que eso No está acorde a lo que nosotros O al grupo social al que pertenecemos Entonces muchas veces nuestra condición física Al tener un exceso de peso También hace que nosotros Nos volvamos personas acomplejadas Y evitemos quizás Tener una vida social Con normalidad De poder hacer cosas Que a mí me gustan Quizás si yo tengo un exceso de peso A mí no me va a estar A ir a la piscina Ponerme un traje de baño ¿Por qué? Porque estamos tan condicionados A tener un estereotipo De físico Entonces que de pronto Como yo tengo un exceso de peso No me permite ser parte De lo que muchas veces nos muestran Pero quien ha dicho Que el tener un exceso de peso O ser muy flaco Muy alto Tiene que ser bueno o malo Entonces eso depende mucho También del tema Del autoestima Y de la personalidad De la persona Para poder Obviamente superar Este tipo de complejos ¿Y cómo ¿Cómo se siente Esa persona acomplejada? ¿Cómo es? ¿A qué se debe eso? Bueno ¿A qué se debe? Por ejemplo Tiene que ver mucho Como les decía El tema de De una marcación psicológica En nuestra infancia Por ejemplo Si nosotros nos damos cuenta Un poquito En niños Muchas veces El niño que es Más torpe Que tumba mucho las cosas Lo etiquetamos Ah, este inútil No puede Nunca Nunca lo hace bien Entonces le vamos dando Esa información De que De que no es una persona Capaz de hacer algo Y esto hace que esta persona A medida que vaya creciéndose Una persona insegura Una persona de que sabe Que no lo va a poder hacer Y por ende Ni siquiera prueban hacerlo Entonces ya venimos Con toda una información Desde casa Porque muchas veces Desde casa Viene el tema De los complejos Y son personas Retraídas Personas Poco sociales Muchas veces Y personas que Siempre están buscando Excusas Para no hacer algo Que creen ellos Que no van a poder hacerlo ¿Influyen los amigos En este caso? Sí, influyen mucho Es un factor muy fundamental Por el círculo social Con el que nos manejamos El tema por ejemplo De ahora La crítica La etiqueta Porque de pronto Sobre todo El tema de la adolescencia Que si no estás Con la ropa adecuada Que si de pronto No vas a un determinado lugar No hacer un determinado deporte Entonces de alguna otra manera Eso hace Que yo también Me vuelva complejado ¿Por qué? Porque por ahí Económicamente Yo no puedo asistir A un lugar Ah, de pronto No puedo Entonces mejor no voy Prefiero no ir Y me limito muchas veces Y eso hace que yo deje De participar de mi grupo ¿Por qué? Porque no tenemos No nos damos ese valor No nos sentimos seguros De lo que somos Si no siempre estamos esperando La persona complejada Siempre está esperando La aprobación Y la aceptación De los demás Sin embargo Nosotros Deberíamos siempre pensar En nosotros De aceptarnos Como somos Y que sabemos Que como sea Yo gordo, flaco Gordo Este Delgado ¿No? Soy una persona Y valgo por lo que soy No por lo que los demás Creen que yo debo ser ¿No? Disculpe Una consulta Si una persona complejada Digamos Tiene complejo Porque es gordito Y después adelgaza ¿Esa persona Deja de tener el complejo O busca otro? Es todo un proceso Es que hay ahí Como en dos partes Cuando Cuando vamos trabajando Mucho el tema Si lo hacen Por adelgazar Por una cuestión física Porque sabemos Que también El tener un exceso De peso Tiene que ver Con la salud Entonces se va trabajando Y obviamente Esa persona Va aceptando Y va dándose cuenta Que se ve mejor Que se siente mejor Inclusive Entonces es más fácil Poder incorporarse Al grupo O simplemente Lo hace Porque le gusta O porque quiere estarlo Pero sí Tendríamos que ahí Trabajar mucho La parte psicológica De que Si yo bajo A hacer por una cuestión De salud No porque mi amigo Me lo diga No porque el grupo Me lo pidió Sino porque yo Como persona Veo la necesidad De que ser un poco Más delgado Me va a hacer Más saludable También Ahora algo Que me gusta mucho Que ha tomado en cuenta No solamente Los complejos Significan hablar De la parte física Sino que también Puede ser dentro De la parte económica Dentro de la parte social Y más aún En la sociedad Que vivimos Donde busca Ponernos en ciertos Moldes De estética De economía No es cierto Y más aún De las personas Que quizás Vivimos de nuestra imagen Yo he visto casos De mujeres Que son bellísimas Pero son más Acomplejadas Que quizás Una mujer Que es gordita Que es chaparrita ¿A qué se debe esto? Tiene que ver mucho Con el tema De la personalidad Y eso es algo Que le digo Esto tiene que ver Con una base psicológica Y emocional Que de pronto En casa Se le ha dado Un estereotipo Hemos marcado Muchas veces No vemos De que Ay este es un torpe Esta gorda Ay esta flacuchenta Y no términos Así bien Del diario Vivir que lo decimos Y vamos marcando De alguna otra manera Con los niños Entonces ya de pronto Esa persona Que es gordita Que tiene autoestima Obviamente Pudo superar Ese complejo Y tiene una personalidad Mucho más fuerte Pero no todas las personas Tenemos ese tipo De carácter Hay personas Que de alguna otra manera Esto nos va marcando Y de pronto Me voy creando En mi conciencia De que no puedo Que soy inútil Que soy una gorda Que yo no voy a poder hacerlo Que nadie me va a aceptar Entonces vamos marcando Vamos marcando Este niño Que a medida que va pasando El tiempo Se va dando cuenta De que quizás Fue una persona Frustrada De poder haber hecho Muchas cosas Pero como siempre Hubo una información De no poder No lo vas a lograr Son un inútil Entonces llega A ser una persona Frustrada Y acomplejada Pero una gordita Que siempre está alegre Que no le importa Porque tiene que ver Mucho con el tema De personalidad Si bien ahí hay un complejo Pero son personas Que han logrado Superar esta situación Que han logrado Enfrentarse Y hacer frente No le puede afectar Que el hecho De que tenga Un exceso de peso No quiere decir Que no pueda Hacer muchas cosas Sin embargo Son mucho más alegres Más empáticas Entonces eso tiene que ver Mucho con la parte De la personalidad Entonces ya lo sabemos A superar los complejos Porque cada uno Tenemos nuestro valor Como persona Valemos mucho Y hay que tener en cuenta Eso Ya que Lina Muchas gracias Por acompañarnos A ustedes Muchas gracias Por la invitación Gracias Con esto no vamos A un corte comercial Pero luego Continuamos con más Tema del día Enhorabuena